Música Ah, cuando llegué a Godoy, hace setenta años. Era algo muy pequeño, donde la pasábamos muy bien. Pero el pueblo no era nada prácticamente, una cuadra o dos y se terminó. Música Realmente mi vida acá en Godoy ha sido maravillosa. Me dediqué a la producción en la chacra, cuidar lo que nuestros viejos nos habían dejado. Los mejores años de mi vida lo pasé acá. Al pol, empecé a jugar a los diez años. No es tan fácil hablar, cuesta mucho. Gracias a la vida y gracias a Dios porque a Godoy no lo cambio por nada. Música 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 Música